Muy bien nuevamente con ustedes en temas de familia disfrutando de este lunes delicioso hoy con una receta francesa pero muy colombianizada ya y caribeñizada también muy bien, la hemos traído a nuestro caribe colombiano y son los macarrons son unas galletitas de diferentes sabores que están rellenas también de diferentes sabores y que son absolutamente deliciosas para mí a cualquier hora del día hay personas que de pronto la preferirán después del almuerzo o en la tardecita ¿verdad? al principio del programa les dijimos los ingredientes y se los quiero repetir para que ustedes de pronto si no anotaron alguno de los ingredientes pues esta es la ocasión de hacer para hacer el merengue como nos explicaba Eliana hace un ratico necesitamos almíbar, tres cuartos de azúcar, blanca y agua eso se pone a fuego bajito y se empieza a diluir ¿verdad? y una y media clara de huevo batida hasta punto de nieve luego esto se revuelve y tomará con textura esto que les mostramos hace un ratito y ya para hacer las galletitas como tal una y media clara de huevo una taza de azúcar pulverizada, media de harina de almendras o de repostería y una cucharadita de esencias el resto de los utensilios ustedes ya saben lo pueden conseguir en cualquier sitio de repostería o se las pueden ingeniar en su hogar con lo que tenga ya tenemos nuestro merengue adelantado y ya Mónica nos tenía también adelantado la una y media clara de huevo bueno ahora vamos a agregar también el azúcar pulverizado junto con la harina de repostería o la harina para almendras de almendras perdón y vamos a empezar ahora, otra vez a sacar músculo ok a revolver por medio de movimientos envolventes hasta que la masa obtenga una consistencia homogénea ok ¿ya? ¿revolvemos? sí o sea vamos a revolver a humedecerla completa listo ahí nos demoramos un poquito un ratito y que se mezclen todos los ingredientes muy bien manualmente manualmente esto se puede hacer también con batidor o con mezcladora no, lo ideal es hacerlo con movimientos envolventes porque ya todo el aire que necesitan la mezcla la tiene aquí el merengue entonces esto es simplemente envolver, envolver, envolver hasta humedecer completamente muy bien ya aquí está tomando forma más homogénea y la idea ahora es agregar el merengue poco a poco sí, poco a poco Eliana me va a ayudar con la cucharita lo podemos agregar en dos tandas la idea es, aquí tenemos una mezcla en el bowl un poco dura el merengue lo que va a hacer es que le va a dar más suavidad estas cantidades con las que estamos trabajando hoy aproximadamente ¿para cuántos macarrones? bueno, aquí precisamente como ustedes, si me regalan un planito acá pueden ver que tenemos dos tamaños tenemos un tamaño grande y un tamaño más pequeño ¿ok? entonces, ¿qué tanto sale de la masa que estamos preparando? pueden salir de los grandes hasta unos 20 recuerden que necesitaríamos 40 tapitas para armar los 20 si los hacemos un poco más pequeños claro, porque es usando, Chela claro, si los hacemos un poco más pequeños pues nos pueden salir hasta unos 30 pequeños como este, pequeños como este listo, muy bien pues así es más apocadito ¿verdad? sí, es más, como más estilo un snack o algo simplemente como para matar las ganas de algo dulce listo bueno, ya en estos momentos podemos empezar a agregarle de pronto esencia al gusto esencia de vainilla, esencia de coco, un poquito de banano las esencia que más nos gusten sí con el sabor que nos sintamos identificados ¿cierto? así es y precisamente la idea de estas hamburguesitas de colores que también las llamamos así divina es agregarle un tono de color en este caso vamos a utilizar una mezcla no sé si, vamos acá un poquito de rojo la idea es, el secreto está en agregarle bastante color porque al momento de hornear se pierde y se pone un poquito pardito entonces si lo ven bien colorado no se preocupen que eso en el momento de ponerlo en el horno sí entonces acá revolvemos y ya también te toma color uy, miren qué belleza, cómo voy a cambiarlo no, y con esto se puede hacer infinidad de cosas los podemos colocar en platos, podemos armar torres porque ellos se pueden punzar con palillos, perdón punzarlos en un icopor, darle forma más color todavía sí, un poquito más de color listo y seguimos mezclando sí sencillo hoy tenemos nuestro lunes delicioso lleno, ¿no? porque hay que decirle a los televidentes que Liana tiene tres mesecitos de embarazo tres meses y medio de embarazo entonces hoy tenemos la mesa ancha amplia porque somos bastantes aquí un otro integrante todavía no sabemos si es hombre o mujer pero pronto lo sabremos el otro mes ya seguramente el otro mes ya seguramente lo sabremos muy bien entonces aquí vamos al tema de la manga sí aquí podemos tomar la manga con boquilla o sin boquilla realmente lo que necesitamos es un orificio o algo circular para poder obtener de pronto la forma redonda la forma redonda sí entonces sí aquí vamos a mostrarle vamos a mostrarle la boquilla esto como les dije ustedes pueden conseguirlo en algunos de los almacenes de repostería hay supermercados que ya venden estos utensilios pero si no lo tienen es una bolsa plástica limpia por supuesto le quitan una puntica y ahí ustedes les van dando pues el diámetro que prefieran y van pues ayudándose también con cosas que pueden conseguir en su hogar aquí sí quiero que vean un poquito la consistencia es una mezcla suave que cae si la vemos que está muy floja muy muy que de pronto se nos fue la mano con un poquito de esencia o algo así la podemos dejar reposar un poco ella va cogiendo y ella va cogiendo consistencia entonces ustedes recuerden que nosotros hace ya como 15 días estamos diciéndoles que tenemos unos cambios extremos maravillosos porque todavía seguimos en el ver de las madres y antes de que se acabe este mes por supuesto les vamos a mostrar en un ratito les voy a decir las dos ganadoras de ese cambio extremo y al final de esta semana o en el transcurso de esta semana pues les iremos mostrando cómo han ido cambiando el antes y el después de estas personas así que estén muy pendientes a ver si alguna de ustedes salió favorecida con este cambio terminamos entonces ya de llenar la manga tomamos el miren esto esto es lo que quiero que le ponga muchísima atención a cómo Eliana va a hacer este proceso bueno como es una mezcla suave no hay necesidad de oprimir mucho simplemente nos ponemos en posición bolitas del grande que queramos bien sea grandes pequeñas medianas ella va a crecer un poquito sí ellas crecen y se esparcen porque recordemos que es una mezcla suave entonces ellas van a caer y van a esparcirse un poco ok va quedando redondita si te das dando cuenta yo las voy colocando pero ellas siguen aumentando en diámetro hasta que finalmente dejan de crecer ok la idea es hacerlas homogéneas para muy pareja porque son sándwiches es decir la parte de abajo y de arriba debe ser más o menos igual no nos asustemos si por ejemplo miren que aquí pues mi dedo ocasionó un un pequeño accidente simplemente limpiamos y ya todo es solucionable muy bien y seguimos hasta completar tantos como como queramos y parejo y pares siempre tiene que ser pares pares claro recordemos que como dice Patricia son son sándwiches son hamburguesitas hamburguesitas yo digo sándwiches pero realmente son hamburguesitas igualitas a una hamburguesa miren que belleza ok miren esa belleza y las hay de diferentes colores eh obviamente con diferentes sabores también no si en este caso por ejemplo esas de chocolate te puedes poner las cosas si quieres hay de limones de maracuyá un color un poquito más bueno frutos rojos o sea a esta por ejemplo podemos agregarle jugar un de pronto un poco con con esta esta impresión estética que nos da del rojo uno inmediatamente asocia con un fruto rojo claro así es esta tiene sabor a este sabor aquí lo preparamos con sabor a banano a banano si entonces pero no tiene nada de banano o sea tú lo ves y dices no no tiene banano banano de pronto este si este es de maracuyá maracuyá puede ser de banano el tema es que jugar con los sabores uno los asocia inmediatamente a un color entonces puede llevar ganache oscuro ganache blanco ganache amarillo podemos jugar con ganache expliquemos a la televisión que es ganache ok perfecto nos había olvidado el ganache no es más que chocolate cobertura de chocolate si no tienen cobertura de chocolate no pues no se pueden no se angustien chocolatina jet simplemente lo colocan picadito calentamos un poco de crema de leche mezclamos derretimos derretimos allí sin poner al fuego ellos se derriten solamente con el calor de la crema de leche y si queremos darle un toque un poquito más estilizado agregamos un poquito de baileys amaretto algo del silo muy delicioso claro exacto y ese es mejor para la tarde así es claro que sí entonces esto va a un horno exacto por cuánto tiempo asumamos aquí que lo metemos al horno lo metemos al horno a 170 grados 170 grados centígrados por cuánto tiempo 4 minutos ah no demora nada 4 o 5 minutos dependiendo estamos girando la bandeja estamos girando la bandeja no cierra no subiendo pero la idea es precisamente que nuestras invitadas ya nos trajeron algunos preparados bueno estos por eso ya vinieron listos así salen después de 4 minutos a 170 grados centígrados síganme salen así miren esta es la idea son bastante sencillos miren miren esto esa es la idea estos son de maracuyá no eso es simplemente de banano le dimos el color con colorante ah muy bien de banano listo salen así perfecto aquí tenemos dos pares bueno si se dan cuenta estos son más o menos como estos pequeños los podemos hacer más grandes más pequeños dependiendo de dependiendo de lo que queramos entonces ahora vamos a tomar podemos siempre tenemos que rellenarlo con ganache o podemos rellenarlo con otra mermelada mermelada arequipe lo que la verdad la verdad lo que la persona quiera o al gusto de la persona hay mucha gente a la que no le gusta el chocolate entonces si quieren yo muero por el chocolate le pueden agregar mermelada de mora o quesito crema es ideal para acompañarlo con que es ideal para acompañarlo con un té con un cafecito con un té caliente un té frío pues con estas temperaturas ojalá algo frío pero yo tomo mucho café por ejemplo con esta temperatura siento que me nivelo un poquito tapamos la temperatura corporal presionamos miren que belleza y está listo y está listo y lo vamos a ir poniendo acá también así miren esa belleza la idea es eso yo quiero aprovechar para irles repitiendo los ingredientes que necesitamos para esta preparación una preparación realmente muy sencilla verdad hablemos un poquito del merengue vamos a repetir Eliana como es la preparación del merengue que yo pienso que es fundamental en la realización de esta receta verdad ok bueno tenemos que recordar que el almíbar tiene diferentes puntos el almíbar tiene un punto de almíbar liviano un punto de hilo fino ya les voy a explicar un poquito más que significa un punto de hilo fuerte punto de bolita blanda y finalmente un punto de bolita blanda ok mucha gente pensará que se me forman bolitas eso es totalmente eso hay que aclararlo eso es totalmente incorrecto cuando el almíbar está hirviendo que lo vemos burbujeando que empieza a burbujear un poco más lento tomamos un poquito de almíbar en una cucharita y en un tarrito con agua una tacita pequeña con agua echamos el almíbar que tiene que suceder al momento en que el almíbar toque el agua se tiene que formar una bolita ahí sabemos que está listo sabemos que está listo cuando finalmente lo tocamos y esa bolita es blanda pero maleable si es blanda y maleable está en su punto ok y si se me desarma le falta otro poquito más y el punto de bolita dura es exactamente lo mismo lo único es que al tocarlo es un poco más dura que la anterior pero igual se deja manejar entonces ese es el punto es un poquito de practicar de volver a hacerlo no me quedo miren si ustedes vieran al comienzo para hacer esta receta se nos quebraron miles no hay que preocuparse igual no lo comemos si se quebraron no importa saben delicioso entonces es cuestión de práctica es cuestión de práctica y que para eso tenemos las expertas hoy en lunes delicioso en temas de familia vamos a hacer una pausa para comerciales en minuticos vamos a regresar pero antes quiero recordarles que si quieren recibir consejos de belleza solamente tienen que enviar al código 7788 la palabra belleza es así de sencillito y por supuesto van a recibir en su celular esos consejitos útiles y prácticos de parte de todo el equipo de temas de familia de belleza ahora si pausa corta para comerciales y regresamos ya para por supuesto lo que más nos gusta de los lunes delicioso no comerlo ¿cierto Magia? ya volvemos gracias